Siento que les gané algo muy grande, que fue unirlos a todos, unir a todo un país, unir a tantas personas que quizás en algún momento dudaban de lo que significaba representar a Venezuela. Y créanme que me siento muy feliz y satisfecha de leer a veces esos mensajes que me dejan diciéndome que me he ganado a todo un país, que tengo a todo un país conmigo. Y siempre voy a recordar las palabras de la Miss Universo 2019 de Sossi, cuando salí en mi desfile, que dijo que el país que se trajo a todo un país, eso para mí significó mucho, esas palabras significaron mucho. Seguimos demostrando que unidos podemos lograr muchas cosas, entonces yo me siento súper satisfecha por mi participación, gracias a todas las personas que se han acercado a dejarme un mensaje de cariño. No les puedo negar que también me siento triste al mismo tiempo, porque yo siento que Venezuela ha pasado por muchas cosas y yo quiero seguir siendo ese pedacito de alegría para ustedes. Siento que les gané algo muy grande, que fue unirlos a todos, unir a todo un país, unir a tantas personas que quizás en algún momento dudaban de lo que significaba representar a Venezuela. Y créanme que me siento muy feliz y satisfecha de leer. A veces me gusta que mis papás se sientan orgullosos de mí, que las personas que me están viendo se sientan orgullosas de mí. Y ustedes también quiero que se sientan orgullosos de mí. Entonces, muchas gracias por el cariño, los quiero muchísimo. Gracias por la confianza, por haber apostado en mi trabajo, en toda mi dedicación, en toda mi pasión. No sé qué más decirles que no les haya dicho, los quiero muchísimo. Gracias Venezuela por tanto cariño. Voy a seguir siendo su reina, su Miss Venezuela 2020. Gracias por ver el video.